Bueno, vamos a conseguir la primera, bueno, de todos, de todo, bueno, comenzamos con un nuevo capítulo, de un nuevo video de Sonor 2, la ruina es esta, pero acá debajo de este como, abajo de uno, pero esta muy debajo, digamos, esta de aquel lado, aquí está, no le vamos a dejar ni una, esta es, hotel caliente, este es este mismo, no es este, bueno, ya no se puede, colocar más, habrá que quitar uno, oh, ya se llevan, puedo subir, oh, So... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Pero qué? ¡Alto! Vienen hacia mí. ¿Dónde está? ¿Dónde te escondes, cobarde? ¡Lo perdí! ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Ah! 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 Ni lo vio venir! ¡Ah! 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 Vale, yo los espero Que se me acerque aquí y lo mato Se lo haremos pagar Aún está caliente ¿Qué? No ¡Para ganar por su muerte! Este idiota pendejo Acá corre uno ¿Qué? Acá corre uno ¿Qué? Acá corre uno Ah, aquí tenemos balas A la guardia mayor Si se ha sorprendido sustrayendo medicinas Será fechado y multado de vida ¿Qué? ¡Tambas! ¡Ponedas! ¡Vamos por el teléfono! ¡Asechador veloz! ¡Asechador veloz! ¡Y ese no poquito! Tampoco esto Aquí no me parece que los que tengo están mejor Tengo que mejorar Para llevar más munición No estoy llevando nada de munición Se acabó, juro que voy, lo dejo Tengo una secca 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 No puedo dar nada. Y con otra parte El techo está muy bajito O sea, yo no lo quería matar Pero es que ¿Será el busca? Creo que le voleó a uno Que sirven el seguimiento Vale, que si lo me... No, no, no ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hay? Es que viene, es que viene No puedo ayudarte Será mejor ¿Por qué corras? Es que Creo que las moscas aparecen Según lo que yo mate A las personas Entre más muerto haya Más moscas aparecen Maldito sea Maldito sea No lo soporto No sé qué voy a hacer Pero los odio Los odio Los odio Maldito sea Los odio Maldito sea 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 No, nadie te va a matar, tranquilo. Ese truque ha cometido un error, un ataque. No, nadie te va a matar, tranquilo. No, nadie te va a matar, tranquilo. No, nadie te va a matar. encadenar huéspedes no te metes que es lo que busco yo ¿por qué te tapas la cara? ¿te preocupa que alguien te reconozca? tú tranquilo no preguntes vamos a aportar esta güera a este va el que yo no te vea le quedo la flechita vamos a atreverse de lejos si se vibra a derribar no, mate y ahora lo vengo ¿Eh? Hasta las zonas familiares de la ciudad empiezan a parecer peligrosas. ¡Que alguien me proteja! ¡Eso! ¡Eso no está bien! ¡Yo no quiero morir! Tranquila, que no va a morir. Yo no soy tan malo. Te buscando esta ruina, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Está abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si que esta debajo, pero debajo de que? Si, vete, largate que te mato. No, espero que este por aca. No, espero que este por aca. Necesitaré botas nuevas. Que habían peces de asesinos. No, espero que este por aca. No, espero que este por aca. como arduates si viste como arduates ruina pero dice que esta debajo pero debajo de que? que cosa es que? que cosa es que? esto es que lo ando yo más que puta ah déjalo ir no tienes escapatoria no te escaparas que fue? pagaras por su... ah que había otro empezamos vamos tras de esto no llevan ni balas si no están todas las balas ahora si queden en la ruina ah te equivocaste oh ma mierda que puta si cuantos cuantos si que hay un un dos un Toda la familia murió por las mecánicas 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 Tengo demasiados, demasiados lardos. Tengo 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 que llamarlo a Río. Bueno, pues nada. ¡Eh! ¿Qué pasó aquí? ¡Sí! 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 ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! Ah, bueno. Da igual. ¿Pero qué? ¿Qué pasó aquí? No es nada. No es nada. ¿Quién está? ¿Pero cómo la saco? Supongo que la doctora Hipatia ya no atiende pacientes. No es nada. 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 No disculpas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Imposible! ¡Correr no te servirá! ¡No irás a ninguna parte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que regresa a DCF! Tengo que regresar a Donwald Tengo que regresar a Donwald A la guardia mayor, por orden del duque, cualquiera que hable sobre Adermeyer con personas no autorizadas será juzgado por un tribunal militar y encarcelado. A ver, yo te voy a buscar el agua. Acá no hay nada, vamos a mirar. Acá no hay una. Acá no hay nada, vamos a mirar. Acá no hay nada, vamos a mirar. Acá no hay nada, vamos a mirar. Hay que buscar otra runa que sea más. Acá no hay nada, vamos a mirar. ¿Quién anda ahí? ¿Hola? No deberías estar... Agh! 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 el puto me dice que esta fuera ahora la puto hace donde putas estas esta no hay salida las viejas son mas berragas que yo pero se quema hasta las de lejos son 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 a la guardia mayor quien sea sorprendido quien anda corriendo por ahí en alguna parte habrá una llave maestra de laboratorio de laboratorio asegúrate de que se quede en su lugar y patia nunca abandona a dormire que no se te olvide señor es solo que la otra noche desapareció y sigo sin saber como salió quizás no lo haya dejado claro si alguien no te escaparas no te escaparas ¡Suscríbete al canal! 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 joda como que corte el nombre por apetitos saludables si es que te si 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 Vale. Aquí arriba hay otro. Ah. Ah si aquí está. POSECIÓN DE CADÁVEL POSECIÓN DE CADÁVEL POSECIÓN DURADERA POSECIÓN DURADERA POSECIÓN DURADERA hay que buscar las otras aquí en esta hay una, aquí hay dos voy a buscar dos hoteles muy cerca ahora elevo la catora y vean si esta abajo lo bajo de que mierda mano, ya han dado todo eso esta ni muy abajo ni muy arriba esta mierda quiso bajar para nada esta mierda mano sal sal las demás están abajo y las que están arriba es que cuáles son no hay nada arriba está muy abajo dice esto a la guardia mayor el cambio de turno es a medianoche si pierden el barco empezará tu nuevo turno no lo reprenderá no hay que bajar hay que bajar es que hay que bajar y y y y y Tendré la flecha Las moscas de la sangre se han descontrolado aquí. Oh, ya. Aquí hay otra 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 Ahora voy Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Y el asesino de la corona ¿Es tu paciente? El asesino de la corona? Ese nombre apareció en los periódicos Temo que hay otra Estaba en el asesino No, 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 no No, 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 no Me pregunto ¿Qué diría ella de esto? La oigo susurrar Desde el fondo de un pozo En alguna parte Esta es La oigo susurrar Ya había una cosa Esta no Esta no Esta no La oigo susurrar La oigo susurrar Tus flechas causan más daños Vale Y claro que están las flechas Asesinatos terribles Mucha sangre Mucha carne Y si se vienen a encontrar A Anton Sokolov El anciano está con Kirin Chindosh ¿Por qué? Capitán de los muelles Acaba de avisar Que vio a Sokolov Conoce sus costumbres Dice que este Lo compra sangre De allanar los barcos Por golo O galones Para fabricar Pimentos Por lo visto La vez Parece que comparte Misiones Con el viejo genio Así Que no lo invitas Como hablamos Antes mejor Él está abriendo Condenadamente Tímida ratoncita Si suma el conocimiento De Sokolov al suyo ¿Quién sabe Qué maravillas De la filosofía natural Revelará Kirin Chindosh Si pudiera Te agarraría la lengua Y te la roncaría De la boca Necesitamos Tus talentos especiales La doctora Tiene que viajar A Dunwall ¿Por qué? Al siguiente Al siguiente Lo voy a saborear Le meteré clavos Entre los dedos Le daré a los periódicos Algo que contar Y a la gente Del imperio Material para sus pesadillas El duque debe Atender razones Necesito más pacientes Podría hacer mucho aquí Como la primera vez Que abrió A Dermeyer Volver a mi espíritu Después de mi primer viaje No me he relajado Como esperaba Duermo Mal Qué idea Un elixir Que los mantenga Vivos Luego de colocar Moscas de la sangre En sus entrañas Vivos durante días Días y noches Con larvas De moscas De la sangre En su interior A la guardia mayor Quien sea sorprendido Sustrayendo medicinas Será fichado Y voltado de vida Esa cara La veo en mis sueños Es como si alguien Pintara mi retrato Pero retorciendo Mi expresión Por qué haría alguien Quiere decir Que no hay que bajar Hay que subir Hay que bajar Pero por acá Y las demás Hay que bajar Hay que bajar Ruinas Que Hay que bajar Pero si Yo vi el despacho De ese hombre Por qué me tiene marcado El despacho De la doctora Y patria Yo estuve ahí Yo estuve ahí No hay que bajar No hay que bajar No hay que bajar ¿Por qué? ¿Por qué me tiene marcado esto? ¿Por qué me tiene marcado esto? ¿Por qué me tiene marcado esto? No hay que bajar No creo que se me haya quedado nada No creo que se me haya quedado nada ¿Y por qué coño me marca aquí? Los desvanecimientos empeoran y mis sueños se vuelven perturbadores. Incluso el descanso me elude. El Duque Abel parecía sobreprotector al principio, pero ahora tengo la sensación de estar prisionera en mi propio laboratorio. Los soldados me dejan en paz, pero me siento... Vigilada. Lo que en verdad me entristece es perder mi trabajo. Siempre me volqué en mi conexión con los que más me necesitan. Los obreros y sus familias. Cada vez que oigo que hay una epidemia, alguna fiebre o una nueva enfermedad entre los mineros, me duele no estar con ellos, esforzándome por aliviar su sufrimiento. Registra el despacho de la doctora y patia. Si yo lo he registrado todo. Alexandria y patia. ¡Tres, chico! ¿Tres, chico! Jero. ¡Aperto! Jero. Jero y jero. ¡Tres, chico! Creo que ahora sí. Ah, Milton, me va a cambiar de cosas. Ah, Milton, ¿eso qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, y sé que está bajo de que mierda. No, no, no. No, no, no. Creo que es por aquí que está. ¿Por qué? Tienen que saber algo. ¿Eres Hamilton? ¿Por qué te encerraron? ¿Qué sabes? Te juro que sé lo que vi. Solo lo vi rápidamente. Había tanto odio en sus ojos como si no hubiera ya bastante en el mundo. No invento cosas. Espero que no se hayan llevado mis anotaciones. Tengo que regresar a mi habitación. Me robaron la llave. Pensé que podría. No sé. ¿Qué imbécil fui? ¿Qué imbécil? ¿Qué imbécil? Te voy a dar salida. ¿Te hubieras que te quedas o te vas? ¿Qué imbécil? ¡Gracias! 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 No puedo llevar más ¡Gracias! 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 mis armas, vasco, eso quiere ser inquieto, no, esta lisa, no, ese es el riesgo, es el riesgo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha sucedido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!